Muy bien, sigo viendo esos rostros felices tras el triunfo. Además, nuestro querido amigo Itocayo Omar no para de sonreír. ¿No? Contento. Bien, como todos los días tenemos algo muy interesante para ustedes, amables televidentes. Y esto tiene que ver con nuestro país, lo que ha ido pasando en el último tiempo en materia de cómo se va construyendo el Estado y cómo el Estado atiende las necesidades de los diferentes actores, de los diferentes sectores y del pueblo en general. Para ello hemos invitado a la docente universitaria Cecilia Fernández, docente de nuestra universidad, para poder conversar sobre este tema y otros más que consideramos importantes. Cecilia, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, Omar. A ti por la invitación. Muchísimas gracias. A ver, Cecilia, ¿tú crees? Porque el 2009, 2010, tenemos que entender que nuestro país asiste a la configuración, no sé si configuración, pero a la emergencia de un nuevo modelo de organización del Estado, el autonomista, con todas sus características. Y claro, el anterior modelo de Estado construyó una institucionalidad, no sé si buena o mala, pero ¿qué pasa con esa institucionalidad cuando llegamos a este nuevo Estado? Es decir, pareciera que se mantuviera parcialmente, pero no encontramos una identidad plena del nuevo Estado que responda a este Estado plurinacional. ¿Tú entiendes así? Sí. Sí. A ver, yo pienso que con todos los acontecimientos que se dieron entre el 2003, de repente poco antes, ¿no? Hasta el 2005, 2006, había muchísima expectativa como de un cambio, pero una transformación radical, ¿no? Cuando los procesos de un país, los procesos políticos, sociales, son graduales, son largos también, de largo tiempo, ¿no? Y esa expectativa es la que un poco presiona a marcar una agenda y también a hacer promesas de cambios mucho más profundos. Y en el proceso se van haciendo transformaciones, hay políticas públicas, ¿no? Se profundiza el tema de las autonomías, se van a dar más espacios a ciertos sectores también relegados históricamente y demás. Y hay muchas cosas que se van a mantener de la forma de Estado anterior, ¿no? Que están enraizadas, están profundamente también estructuradas y los cambios se van dando de repente gradualmente, de repente se van haciendo algunas modificaciones parciales y demás, ¿no? Yo lo veo así. Ahora, en la perspectiva de cómo vamos, porque claro, no hay una receta mágica de decir, esta debe ser la institucionalidad que construye el Estado plurinacional, seguramente debe ser un proceso también largo, los procesos regularmente son largos. Pero en esta perspectiva, ¿cómo el Estado articula sus políticas a esta mirada de país, de la sociedad y sus necesidades? Yo creo que va a enfocarse bastante de repente en lo económico, ¿no? El tema de los bonos, por ejemplo. Más allá de que podamos o no estar de acuerdo con aquello, ¿no? Con eficiencia, digamos, de ese tipo de políticas. Atención a ciertos sectores en temas de darles mayores privilegios y mayores espacios en el ámbito económico. Creo que por ese lado avanza, ¿no? Y por otro lado también, un poco en el discurso de reivindicación y de fortalecimiento también a las naciones indígenas, a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, el tema de racismo, descolonización y demás. Entonces, efectivamente, incluso lucha contra la corrupción como parte del discurso, ¿no? Ya en el camino, en el proceso, esas transformaciones se van, yo pienso, ¿no? Se van viendo un poco más en la percepción que tiene la gente de estos cambios. Y el conflicto de 2019 muestra un poco eso cuando hay la intención de eliminar, por ejemplo, la huipala que justo veo allá frente. Y la gente, no es el gobierno, no son los actores políticos, es la gente la que defiende eso como algo ya apropiado, ¿no? Como algo de sí mismo. Entonces, esos cambios, esas transformaciones, de repente ese empoderamiento también de ciertos sectores se va evidenciando con el paso del tiempo y se hacen más claras de repente en el 2019, ¿no? En la crisis que se ha dado. Ahora, en la construcción de nuestra república han habido elementos perniciosos que de repente no se los han solucionado del todo. Uno de ellos es, por ejemplo, hablar de la institucionalidad educativa, de la institucionalidad jurídica en el país, las propias políticas de Estado en temas de salud, etc. El Estado ha sido capaz de modificar. Siempre escuché y se lee cotidianamente que solo un pueblo educado es un pueblo que es muy difícilmente sometido. Y la educación, en nuestro entender, no ha tenido transformaciones sustantivamente fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. El tema educativo y no solamente a nivel de colegio, que es lo más visible, a nivel universidad también, ¿no? También se da eso. Es un tema cultural, considero también, tiene que ver con las políticas públicas que se aplican y la esencia misma de las políticas que buscan esa transformación, ¿no? El cambiar los contenidos, en parte, puede ser un avance, pero hasta ahí, ¿no? Si es que no cambias la forma en la que los profesores, por ejemplo, ingresan a las normales o la motivación que tienen los profesores de ser profesores o los mismos docentes, ¿no? Que estén siempre actualizados, que tengan una mirada equilibrada también de la coyuntura y que puedan transmitir de esa forma a sus estudiantes. Si no cambias esos aspectos en las personas que educan, los cambios son muy superficiales, ¿no? Y puedes cambiar la norma y puedes, de repente, cambiar algunos procesos internos que se dan, pero las instituciones las hacen las personas, eso es lo que considero yo. Y si es que no hay una transformación en la gente, difícilmente las instituciones van a cambiar, ¿no? En el tema judicial, por ejemplo, es otro elemento. Es decir, igual desde los doctores de Charca, etcétera, se han configurado escenarios muy especiales de la justicia en nuestro país. Y como que en este tiempo pareciera que los ciudadanos siguen sin tener una atención en el sentido de cómo debería ser la administración de justicia en el país. Es decir, ¿cómo tú encuentras que no solo justicia, sino en diferentes lugares, no se pueda plasmar una institucionalidad sorbente del Estado, del Estado plurinacional? Sí. Hace poco, si no me equivoco en el discurso, el presidente Arce decía que por esto de las elecciones judiciales no va a haber un cambio en la justicia, que se necesita una transformación mucho más profunda. De hecho, desde la carrera, desde nuestra carrera, de la facultad, se intentó impulsar ese tipo de iniciativas y es importante que salgan también esas iniciativas desde otras instancias, más allá de las estatales del gobierno, la misma gente que es víctima incluso de esos temas de injusticias, de abuso de poder y demás, se puedan plantear ese tipo de iniciativas. Todos estos temas de los que me hablas, todos los que estamos analizando, son temas muy profundos, que vienen desde hace muchos años atrás, desde hace mucho tiempo, antes de la democracia, incluso son herencias coloniales, etcétera, que difícilmente se cambian, pero no por eso no deberían ser enfocadas y analizadas. El rol de la universidad en ese tipo de cambios, el rol de la sociedad civil organizada, creo que también es fundamental para hacer esta transformación en las instituciones. Ahora, ¿cómo encuentras la perspectiva de todo esto que está construyendo nuestro país? Porque hemos tenido muchas charlas con mucha gente y evidentemente hay un común denominador en el sentido de aceptar que la construcción estatal, la institucionalidad del país, la propia gobernanza mismo, no va a ser una cosa de la noche a la mañana, tiene procesos muy largos. ¿Tú eres optimista del proceso o crees que los ciclos políticos, porque tú también eres politóloga, ¿tú crees que el ciclo político le pueda ganar a la posibilidad de que esto que nació, como es el Estado Plurinacional, pueda morirse antes de poder ver la construcción de una institucionalidad solvente? Yo creo que yo soy partidaria de que la gente se apropia de estas ideas. Entonces, una vez que la gente se apropia de estas ideas, ya no hay marcha atrás, ya son temas irreversibles. Entonces, soy, digamos, optimista en el sentido de que han habido conquistas, hay aspectos positivos, rescatables de todo este periodo, que no se van a poder revertir, aunque haya un nuevo cambio, un nuevo ciclo, o entre nuevos actores políticos que quieran desmantelar, si se quiere, ¿no? Como que tampoco se han hecho algunos cambios estructurales que se han dado en la etapa de los 90, a pesar de que había una línea de cambiarlo todo, no se ha dado porque son cambios estructurales que también difícilmente se transforman. Y el hecho de que la gente se haya apropiado de ciertos resultados de este periodo, considero yo que en el futuro no van a ser reversibles y eso se va a mantener, ¿no? En todo caso, pienso que esta etapa en la que estamos puede ser una etapa de transición, justamente por cómo se está dando la coyuntura política, temas de gobernabilidad también, y esta transición va a terminar aterrizando de repente en otro nuevo ciclo, ¿no? Pero sobre un avance, difícilmente va a haber un retroceso, consideraría yo. Entrando al corto plazo, políticamente el actual gobierno, como que su gobernabilidad se le comienza a cerrar un poco en la perspectiva de no tener uno de los órganos fundamentales como es el legislativo. ¿Qué perspectiva ves para que el gobierno actual tenga un nivel de gobernanza y una posibilidad de ejecutar políticas públicas que redunden en beneficio del país? ¿Recordarás que cuando se estaban dando las elecciones del 2020, muchos analistas decían el principal problema que va a tener quien asuma el gobierno ahora es de gobernabilidad, por cómo estaba configurado. Entonces, más o menos era previsible que iba a ser así, lo que no era de repente tan previsible era la fractura interna que se ha dado, que ha sido como un agravante y que es un agravante en esa coyuntura. Y creo que la principal dificultad que tiene, de hecho, ahora el gobierno es la de poder hacer gestión, gestión pública, implementar políticas innovadoras, cambios trascendentales en este periodo, a pesar del intento con el tema de la industrialización, digamos, como parte de su discurso. Porque este conflicto político que se da en el legislativo, incluso dentro del ejecutivo, porque igual ahí hay una fractura al interior, hace que cualquier propuesta que se quiera presentar tenga como un freno, porque se dice, no, esto puede tener repercusión política, entonces mediremos, veremos, ¿no? Y es así como el aparato estatal empieza a ir mucho más lento y la gestión pública en sí también. Entonces, creo que en este periodo va a ser un poco la línea de mantener la estabilidad, de no hacer grandes transformaciones, de tratar de dar continuidad a las políticas públicas que se están ejecutando, porque hacer eso ya es complicado, ¿no?, con la oposición que hay en el legislativo. A esto se suman los enormes conflictos del contexto internacional. Sí. ¿Ves viable o ves más optimista, tanto pesimistamente, la gestión gubernamental? A ver, en el caso de Palestina, el tema de mi ley en la Argentina también que se está dando, pienso que son temas bastante delicados, pero que, bueno, han habido conflictos, situaciones similares antes, y los gobiernos han sabido manejar la situación. Yo creo que ahorita el gobierno tiene un equipo que está consciente de lo delicado que es este momento y de cómo tiene que manejar con pinzas cualquier decisión política que tome, y los acuerdos y la oposición también que adopta al respecto de ciertas coyunturas. El hecho de que se haya manifestado el respecto de Palestina, el presidente tiene una línea. Lo mismo con mi ley, con España, igual, Pedro Sánchez. Yo creo que más que lo externo que puede tener como influencia, el tema interno va a ser el principal conflicto y el principal problema que va a tener que manejar el gobierno. Porque además estamos entrando en una gestión, yo diría en dos gestiones que van a ser altamente políticas. Y esto, como economista también sabes que la expectativa puede ser un gatillo muy peligroso. Así es, justamente el tema, por ejemplo, del dólar, la especulación con el tema de alimentos, combustibles, el tema especulativo es muy sensible y la oposición lo sabe también. Entonces, el hecho de jugar un poco con el tema de la especulación, de las expectativas de la gente, tiene que ver con desestabilización y tiene también que ver con el rol que juega. Como opositor. Y cuando se nos adelanta el tema electoral, porque normalmente es como el último año electoral, y eso es lo que se considera, pero aquí estamos en año electoral desde el año pasado. Ya son tres. Creo que desde el comienzo. Son cinco años, cuatro años de gestión electoral prácticamente. Entonces, encontrar ese equilibrio de eso, de implementar políticas públicas, siempre pensando en la consecuencia política que va a tener, es lo que termina frenando. Y por eso es que se avanza también lento. Por eso es que la gestión es complicada. Finalmente, porque estos contextos nos hacen pensar en la conflictividad interna. ¿Tú crees que el hecho de que la dinamicidad de las políticas públicas no tienda tan rápidamente las necesidades de la población, puedan generar cúmulos de demandas que crezcan peligrosamente para interpelar a la gestión gubernamental y a la propia gestión del MAS? Sí. Y de hecho eso se puede capitalizar, ¿no? Se podría politizar bastante, que no se atiendan rápidamente las necesidades. Por eso yo pienso que, ante conflictos que van surgiendo de ciertos sectores, el gobierno intenta entrar en mesas de diálogo, negociación, los convoca a diálogo, ¿no? Justamente para tratar de evitar que eso termine creciendo y se desborde. Porque la meta, entiendo, en ese tiempo es terminar la gestión, ¿no? Y pensar un poco en la siguiente gestión, proyectarse, pero de entrada terminar estos dos años que quedan con ser tan conflictivos. Y atender inmediatamente estas demandas. El discurso de industrialización, por ejemplo, va un poco en esa línea, ¿no? Es como cimentar o generar una base sólida para el futuro, resultados de largo plazo y ese tipo de cosas, que de alguna forma intentan dar tranquilidad, dar una señal de estabilidad a la gente, ¿no? El manejo de la inflación, crecimiento, que son, digamos, el discurso permanente del gobierno. Es un poco eso, ¿no? Es decir, está todo bien y mantengámoslo así. Aunque la gente vive también en un sentido práctico terrible, ¿no? Es decir, cuando vas al mercado y encuentras el precio, la gente no termina de entender muchas cosas, sino la realidad objetiva con la que se tropieza. Sí, exacto. Y yo pienso que la gente, al final, y ese es el tema del voto, hace poco salió una encuesta de diagnosis, ¿no? Seguramente la has visto. Que decía, mucha gente quiere mantener como está la situación, ¿no? Y es un poco el temor en general, no solamente el temor a una crisis. Podemos estar peor de lo que estamos, ¿no? Un poco en esa línea. Pero también el temor que nos deja la pandemia de realmente cómo puede ser, ¿no? Que pierdes tu trabajo de un momento para otro, que no lo puedes encontrar y tienes una familia que mantener, ¿qué haces? Y ese temor, yo creo que sigue ahorita siendo peso en todas las familias, a pesar de que parecería que no se le da mucha importancia. Es como si yo hubiera pasado, ¿no? La pandemia, pero no. Ese temor todavía sigue. Y en muchos casos puede ser lo que a la gente lleva a decir, mantengamos o más como estamos, porque si es que hay algún cambio, puede ser peor, ¿no? En verdad que sí. Cecilia, qué gratificante conversar contigo. Espero que no sea la primera ni la última. Te vamos a estar convocando ya más recurrentemente. Claro, claro que sí. Un gusto más bien. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Cecilia Fernández, docente de nuestra universidad. Ella es politóloga y también economista. Y nos estará visitando más seguidamente aquí a Carta, sobre la mesa de Televisión Universitaria.